Es palabra del Señor Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas Los fariseos al verlo le dijeron Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado Les replicó ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados Cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros Sino solo a los sacerdotes ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues yo os digo que aquí hay uno que es más que el templo Si comprendierais lo que significa Quiero misericordia y no sacrificio No condenaríais a los que no tienen culpa Porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado Es palabra del Señor La Hijo del Hombre es Señor 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 del Hombre